Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, os traigo una muy, pero que muy, muy, muy buena noticia La mejor de este año yo creo, ustedes diréis, ¿será el online gratis? Pues no, pero es una mejor incluso noticia Porque ya sabéis que el online podéis jugar totalmente gratis haciendo el truco de 14 días, ¿no? Bueno, pues esta noticia es todavía superior a esto, por lo menos para mí y para todos ustedes porque afecta a todo el mundo Da igual que tengáis una Xbox, que tengáis una Playstation 4, una Nintendo o incluso que no tengáis ninguna consola Porque esto afectaba a todo el mundo por igual, ¿vale? ¿Y por qué? Porque Estados Unidos ya deniga totalmente la subida de aranceles a China Ustedes diréis, ¿pero eso afecta solamente a Estados Unidos, que son casi 400 millones de personas? No, porque los socios de Estados Unidos, concretamente Europa y otros países, estaban ya con el botoncito de darle también al sí En la cual subía Estados Unidos, también subía Europa y subía también otros estados a lo largo del mundo Con lo cual iba a subir muchísimos países, un 25%, ¿vale? Es un 25% más caro que iban a ser los juegos, las consolas, los televisores, los móviles, todo procedente de China Iba a subir un 25%, pero después de un estudio intenso, muy intenso, ¿vale? Las críticas que le han llegado y demás se han echado al final para atrás Después de un año que sí, que no, que sí, que no Definitivamente dice Estados Unidos que no sube Y los estudios que se han realizado sobre este tema de subida Están totalmente en contra de los usuarios, ¿vale? En la cual muchos usuarios no pueden permitirse ese 25% de subida Y afecta negativamente, no, muy negativamente a la economía No solamente de Estados Unidos, sino también del mundo, de los países que iban a subir de más Con lo cual, por lo menos se ha frenado Estados Unidos Porque no hablamos de un 1% o un euro, un dólar, no, no Estamos hablando de lo siguiente, ¿vale? Porque esto es muy grave Una PlayStation 4, depende de la versión, vamos a irnos a la más económica 200 euros, subiría, si hubiese subido los aranceles Subiría a 250 dólares euro Ojo, ya subía 50 euros dólares la PlayStation 4 normal La Pro, ¿vale? Que es la más cara 300 euros, subiría 75 euros más 375 euros o dólares o vuestra moneda de vuestro país, ¿vale? Depende si es peso mexicano o no sé si está viviendo de Perú, de Lima Y demás de muchos países de Latinoamérica Pues subiría según la moneda web Yo calculo en euro y en dólar, ¿vale? Ya ustedes, pues calculen ustedes en vuestra moneda actual Los juegos, por ejemplo, un juego de 60 euros, que es un precio normal Subiría hasta los 75, 15 euros más Y 70 euros, que es un juego normal de salida, sin edición normal ni nada Saldría 87 euros y medio Es decir, 17 euros y medio Más caro que lo normal Porque los juegos, las consolas, vienen todo de China Y subiría todo el precio De PlayStation 4, los servicios online No sé si se llegaría a subir, ¿vale? Está todo por el tema de aranceles Con lo cual, no sé si al final también subiría el servicio de PlayStation Plus Pero yo calculo que también De todas maneras, esto se cancela, no va a subir Definitivamente ya dicen que no Con lo cual, una muy, pero que muy buena noticia para todos ustedes ¿Vale? Incluido también para mí Porque esta subida iba a ser para prácticamente casi todos los países Empezando por Estados Unidos, Europa y otros países Y una subida, como he dicho yo Como podéis ver aquí, enorme Y la futura PlayStation 5 Y la nueva Xbox Supongamos que costaría 500 dólares, 500 euros Pues pasaría a costar a 625 euros 125 euros dólares Más caro que costaría normalmente, ¿vale? Con lo cual una subida bastante Y eso lo pasamos a las televisiones A los móviles Toda la tecnología y demás Viene, un 90% dice que viene de China ¿Vale? El 90% de las cosas electrónicas Viene de China Con lo cual iba a subir pues prácticamente El 90% de los productos Que tú actualmente estás usando Y la verdad Un 25% es bastante Así que nada chicos Yo creo que es una muy buena noticia Ya sabéis, podéis ponerlo aquí en los comentarios Como ustedes queráis Si os parece muy buena o mala regulada Así, así Yo creo que para mí Es la mejor de momento La que va de año Y es difícil de superar Porque la subida prácticamente Estaba sí o sí Para este año Después de varias prórrogas Que sí, que no Al final Definitivamente es que no Y la verdad es que se agradece Esa no subida De un 25% A todos los países Que se iban a implementar Después de Estados Unidos Bueno chicos Espero que os haya gustado Y os haya gustado este video Ya sabéis, manita hacia arriba Campanita Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!